No puede formar, no puede fallar en este momento. Hoy comenzaremos en coslada y a lo grande, porque ese fue el escenario de una nueva edición del Baby Basket, más de 1200 niños menores de 8 años disfrutaron de una maravillosa jorrada de este deporte que tantos éxitos ha dado a nuestro país. Algunos de ellos serán los campeones del futuro. La Copa del Rey de Fútbol será nuestra siguiente protagonista, porque el trofeo que recibió en Sevilla el capitán del Valencia Dani Parejo tiene muchos años de historia. Hoy la conoceremos a través de los prestigiosos artesanos de la joyería Alegre, que los han ido creando temporada tras temporada. Nos moveremos luego hasta la Casa de Campo para participar en la carrera por la esclerosis, récord de participación con 4.300 corredores en un ambiente muy deportivo y solidario. El evento contó con el patrocinio de Wolf Ibérica. El madrileño barrio de Villaverde será nuestro siguiente destino para conocer la historia del Villaverde San Andrés a través de su histórico presidente Juan Antonio Cozar. Es uno de los clubes de fútbol con más solera de nuestra comunidad. Y en Pozuelo del Arco visitaremos el Campeonato de Menores de Atletismo. Nos acompañarán también famosos como Almudena Cid o Lucio Angulo, que se enfrentará a nuestro cuestionario saludable. Permanezcan a nuestro lado en los próximos minutos, pero luego muévanse como nuestros personajes. Hola, soy Loida Zabala, deportista paralímpica de halterofilia y os animo a todos a que identifiquéis qué deporte es el que más os gusta y que lo disfrutéis muchísimo. Además, os ayuda a conocer a muchísima gente, a otras culturas y a disfrutarlo mucho. Y también os recomiendo ver Madrid se mueve. Madrid se mueve hoy hasta Coslada, donde más de 1.200 niños han venido a pasar a la pasar el día entero a practicar su deporte favorito, el baloncesto. Lo más curioso de hoy es que no se viene a ganar ni a perder, sino a pasárselo bien. El básquet, como estáis viendo, es una fiesta fantástica, donde niños y niñas de todo Madrid vienen aquí, en este caso hoy, a Coslada, a practicar el baloncesto de una manera, digamos, no competitiva, donde el resultado no prima y donde lo que prima realmente son los valores que transmite el deporte de equipo y el deporte como el baloncesto. El Bibásquet, hace ya unos 7-8 años que la federación empezamos a realizar jornadas durante la temporada y un poco como el fin de temporada, como el fin de fiesta de todas esas jornadas, hicimos desde hace 7-8 años ya el primer fin de fiesta del Bibásquet aquí en el Deportivo Vallaguado, porque es la mejor instalación ahora mismo de Madrid, que tienes 10 pistas cubiertas de baloncesto de minibás. En esta primera aproximación no competimos, no jugamos, pero sí les enseñamos las figuras del baloncesto. Quién es el árbitro, la toma de decisiones, las normas de cómo se juegan, quién dirige, los equipos, quién es el entrador, cómo son los compañeros, cómo tienen que compartir y con los contrarios, cómo se felicitan al final. Es decir, les intentamos inculcar los valores de nuestro baloncesto. Para mí es, sin duda, uno de los mejores eventos que más disfruto, porque veo a los pequeñajos disfrutar del baloncesto, que es lo más importante. Final del partido. Pues muy interesante, los chicos se lo están pasando bien, que es lo importante, y aprendiendo a jugar al baloncesto, que es por lo que estamos aquí todos. Hoy precisamente son ya más conscientes de que tienen que asimilar, que vienen a divertirse en vez de competir, porque al principio en los partidos, los primeros partidos que hemos tenido, eran como más, jugaban más individualmente y ahora ya van aprendiendo lo que es jugar en equipo y compartir, en plan, a la hora de pasar y bien, se va viendo cada vez más como van mejorando, a la hora de defender, de atacar, a la hora de buscar a sus compañeras para pasarles el balón y eso también. Los niños, es una gozada, los niños son. Para mí, lo bonito es ver la alegría de los críos, una persona mayor como yo ya, me encanta. Ximena, ¿a qué habéis venido hoy aquí? Para hacer un partido. ¿Y has jugado tú? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del baloncesto? Meter canasta. ¿Y has metido muchas hoy? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del baloncesto? Los partidos. ¿Y sueles ganar? Sí. ¿Qué es lo más importante? El balón. ¿Y participar? También. Estamos ahora con los padres de los protagonistas de hoy. Entonces, vamos a ver, ¿tú hoy a quién tienes aquí? A Mateo. ¿Y cuántos años tiene Mateo? Siete. Siete años. ¿Y qué tal ha pasado la noche? Bien, estamos emocionados con Juan. Estamos con una futura promesa del baloncesto. Venga, enséñanos lo que sabes. Después de todo el día en el Babybasket, nos hemos ganado hacer un saque de honor. Así que nos despedimos de la mejor manera posible. ¡Suerte! Hola, me llamo Javier Canosa, es jugador internacional de rugby por la selección española. Y os invito, de verdad, a jugar este deporte, que es un deporte gran desconocido e increíble. Y un saludo para Madrid se mueve. La alegría, la celebración del triunfo, es una parte esencial del deporte. La inmensa mayoría de los trofeos, tanto en el deporte base como en el deporte de élite, los hace una empresa madrileña, la joyería alegre. Entre ellos, la copa que el Valencia levantó en Sevilla. El diseño exactamente de la Copa del Rey, antiguamente hacíamos nosotros la Copa del Generalísimo, que también era fabricada por esta casa. Y al fallecer el anterior jefe del Estado, la Federación Española nos ordena crear una nueva competición, un nuevo boceto. Presentamos tres o cuatro bocetos en aquella época. Entre ellos iba el boceto de la actual Copa, que además yo creo que ha tenido tanto éxito porque es un boceto que siempre hemos dicho que si le dices a un niño pequeño que dibuje una copa, la dibuja como la Copa del Rey, el cuerpo, el pie, las asas y muy sencillita. Y tan sencilla es que muchas veces lo sencillo es lo que gusta. ¿Qué es la Copa del Rey? ¿Qué es la Copa del Rey? La Copa del Rey? Colleros Alegre nace en 1940, exactamente el 13 de octubre. Inaugura este negocio mi abuelo. Por abrir un poco más caminos metió un poco el tema del trofeo deportivo y vio que era un camino que estaba muy por experimentar y por agrandecerse. Y bueno, pues ahí empezó con el trofeito y al final el camino que se abrió del trofeo se convirtió en la especialidad de la casa. Pues la joyería Alegre ha cambiado mucho en todos estos años. Antes el trabajo era más manual, las máquinas que teníamos eran manuales, ahora con la tecnología hemos evolucionado bastante más y ha cambiado mucho. Las copas de la Federación Española de Fútbol todas son de plata de ley. Es una copa que estamos hablando aproximadamente de 10-12 kilos de peso y son totalmente de plata y el escudo que es el único que también es de plata va con un baño de oro de ley. El primer trofeo Santiago Bernabéu que se hizo un estadio muy grande fue un trofeo descomunal, yo creo que es el más grande que se ha hecho en esta casa. Estaban en nuestros talleres trabajando y nos lo pidieron muy tarde, porque claro, lo pidieron muy tarde. Hicimos un trofeo, el primer trofeo Santiago Bernabéu. Esto se jugaba a las nueve menos cuarto y sobre las siete terminamos el trofeo que lo terminamos en el mismo Santiago Bernabéu. Tenemos muchos modelos que hemos diseñado nosotros. En baloncesto el más conocido es la Copa de Europa de baloncesto, la que se jugaba antiguamente, que es la cesta, que el Madrid tiene varias copas. Y luego en el mundo del fútbol todos los deportes, todos los trofeos importantes, campeonato de liga, copa de su majestad de rey, supercopa. Lo que valoro de la jugadería alegre es que ha sabido conjugar lo que es una tradición, que creó su padre hace ya muchos años, con un saber adaptarse a lo que es la modernidad y a lo que es los tiempos del deporte. Y lo que más me ha gustado de ver un poco otra vez, aparecer por aquí, con Federico, con el hijo, que es un fenómeno, con el padre, es ver la enorme cantidad de trofeos de fútbol base, de deporte base, de baloncesto, de otros deportes, y eso es muy importante. Para mí es un orgullo que cada vez que veo un trofeo levantarse, no solamente pienso en el trofeo y el orgullo del trofeo, sino pienso en la felicidad. Mi padre desde arriba seguro que está viendo ese trofeo y la felicidad que tiene mi padre porque yo haya continuado su trabajo. Bueno, yo creo que hablar de trofeos en Madrid, de deporte, pues es hablar de Federico Alegre. Yo casi cuando termina el partido de la final, de que pita el árbitro, es cuando empiezo ya a trabajar para la final del año siguiente. Todo lo que sé en esta vida se lo debo a mi padre, que ha sido desde muy pequeñito, me ha llevado a todos los sitios y me ha enseñado todo lo que sé. Mucho o poco, pero me lo ha enseñado él. Eso es sin duda. El exjugador del Real Madrid de baloncesto, Lucio Angulo, responderá en unos instantes las preguntas de nuestra entrevista saludable. Después, en la Casa de Campo, nos solidarizaremos con los más de 4.000 participantes en la carrera por la esclerosis. ¡Qué gran ambiente vivimos! Bueno, pues todo lo que puedo, el tiempo me deja y yo animo a toda la gente a hacer deporte. De momento yo hago pádel, baloncesto, entre otros. Bastante y tampoco tengo un cuerpo biónico, prácticamente se cuida solo, pero sí que intento cuidarlo, pescados, verduras y también los chicos, tenéis que comer de todo. Absolutamente toda, ¿no? El deporte yo creo que es fundamental, ¿no? No hacer una vida sedentaria, intentar de una u otra manera, intentar ser activo en tu vida. Bueno, yo creo que la sociedad está bastante concienciada de eso, ¿no? Se hacen en los colegios medidas, se cuida la alimentación mucho más ahora. El deporte está, yo creo que, más accesible que nunca. Yo animo a toda la gente a que se anime a hacer deporte y tiene todas las herramientas posibles. Ánimo, tú puedes, levántate y anda. Hola a todos, soy Marta Hernández, directora de operaciones de Ledo Sports & Events. La idea de Sport is Party surge al darnos cuenta de que no existía ningún evento donde toda la población, indistintamente de su edad y condición física, pudieran practicar todo tipo de deportes en un mismo lugar. El nuestro es un evento lúdico-deportivo para disfrutar con familia y amigos de más de 170 actividades deportivas de 80 modalidades diferentes. Madrid se mueve hasta la casa de campo y aquí se corre la carrera, corre por la esclerosis múltiple. 4.300 participantes para ayudar a la investigación de esta enfermedad que no tiene cura. Bueno, la verdad es que es un bagaje muy largo que llevamos ya, nueve años, empezamos la primera edición con mil participantes y nueve años después pues tenemos 4.200 participantes y un éxito total porque ha habido mucha gente que se ha quedado fuera. Son dos distancias, una de 10 kilómetros, es un recorrido mixto con asfalto y tierra. Y bueno, es un poquito duro, en el kilómetro uno y medio tiene una subida hasta el teleférico y luego siguen subiendo hasta Garavitas y ya desde ahí empiezan a bajar por toda la carretera de Castilla y llegan hasta aquí, hasta la línea de meta. Las asociaciones en cada provincia hacen una labor increíble que no hace la sanidad y necesitamos asociaciones y la verdad que la asociación de Madrid se mueve mucho y este es un ejemplo que han gastado los 4.200 dorsales siendo en la casa de campo, que es mucho más complicado que si fuese en el centro de Madrid, que se llene y el ambiente que hay es increíble, así que la gente lo sabe, que la labor que hacen ellos es lo importante. La verdad es que llevo años viniendo y me gusta venir aquí, entre otras cosas, para ver y apoyar la causa y ver que con el tiempo se encuentre alguna solución a esto. ¿En qué ayuda el deporte a estar mejor? El deporte ayuda en el sentido de que la persona pueda hacer algo y puede sentirse mejor también al intentarlo. Tenemos una amiga que nos ha invitado, es la primera vez que vengo y la verdad que ha estado interesante. Y siempre es bueno ayudar, ¿no? Aunque sea caminando, a veces no hace falta correr. Siempre es bueno ayudar, sí. No hemos corrido, en realidad hemos caminado, pero lo importante es estar aquí y ayudar. En primer lugar, agradecer a las 4.300 personas que están hoy aquí por su sensibilidad para con esta enfermedad. Y como dices, necesitamos recadar fondos para investigar y para poder apoyar a estas personas en todos los ámbitos de su vida. Algunos con rehabilitación, otros un apoyo en inserción laboral, otros un apoyo familiar. Nosotros, como Fundación Esquerosis Múltiple, estamos aquí para estar a su disposición y quitarles todos los palos del camino. La verdad es que es una carrera que no nos solemos perder en el calendario porque, aparte de ser una carrera dura, de las que nos gustan 10 kilómetros, nos deja de ser un motivo por el que corremos de una enfermedad que es degenerativa y al final el motivo no es el ganar la carrera, sino ayudar a la esclerosis múltiple a crear gente que ayude a esta enfermedad. El circuito es precioso porque es la casa de campo y es un entorno ideal. Duro como ninguno, mucha cuesta, pero bueno, se disfruta. También es el terreno donde yo entreno y me lo conozco. Y un poquito de agua para recuperar después de la caminata o la carrera. Corre por la esclerosis múltiple, una fiesta que no puede terminar de otra forma que con las ganas de ayudar y bailando. ¡Madrid se mueve! Bien, soy el doctor Escribano, soy catedrático de Nutrición Deportiva, especialista en endocrinología y nutrición y animo a la gente a que se alimente bien, que hagan deporte y que sobre todo vean el programa Madrid se mueve. Acaba de iniciarse la 51 jornada de menores en Pozuelo de Alarcón. Carreras con vallas, lanzamiento de peso, salto de altura, tipesalto, el día estupendo, en un entorno magnífico. Nos está esperando ya en el sur de la capital Juan Antonio Cózar, presidente del Villaverde de San Andrés, para contarnos la bonita historia de este club por el que miles de futbolistas han pasado, llegando a fichar algunos de ellos por equipos profesionales. Terminaremos con Almudena Jir y nuestra tradicional encuesta de por qué nos movemos. Los orígenes nuestros fue un grupo de amigos que jugábamos ahí en el campo de Wetitscher, en el campo de Marconi, que era totalmente un prado y tal, y ahí iniciamos lo que fue la formación del equipo, del equipo del Villaverde, que así empezamos. A los dos años, cuando nos compramos unos terrenos que eran de huertas, y entre todos los socios y todos los amigos, todos los industriales, los constructores y tal, pues hicimos un campo de fútbol. Pues la sociedad civil, la que nosotros representamos, la que ya en su día empezamos a hacer toda esa obra, yo digo deportiva, pero señalo mucho y subrayo mucho, social, porque es una obra social más que deportiva. Nuestro punto de vista ha sido siempre la formación y la integración de los niños y hacer felices a los niños y al mismo tiempo hacer también felices a los padres. Juan Antonio ha hecho una gran labor social en la barria de Villaverde, ¿no? Como bien sabéis, es un barrio con bastantes jóvenes en riesgo de exclusión social y que a través del deporte y a través del Villaverde en su inicio, luego Villaverbotiches y ahora Villaverde San Andrés, pues han podido canalizar a través del deporte pues toda su formación y no invertirla en otro tipo de cosas que son malas en el barrio Villaverde, ¿no? Por tanto, su existencia es vital para el barrio Villaverde y para el botiches porque si él no hubiera existido muchos jóvenes pues hubieran acabado en otros menesteres que no son el deporte, ¿no? Se le ve preocupado por el tema sobre todo económico, sobre todo económico porque el deportivo, bueno, pues ahora afortunadamente el equipo marcha bien, el Filiat está un poquillo ahí que hay que intentar levantarlo, pero los mayores problemas en esta entidad son económicos, económicos porque, como bien sabéis, todo parte de dentro, o sea, no hay ninguna ayuda exterior. A ver qué presente en España, yo diría que en Europa haya hecho tres o cuatro campos de fútbol sin nada de subvención, con su ayuda y con la ayuda de mucha gente porque yo he tenido mucha gente que me ayuda y ahora tengo aquí unas personas que me están ayudando mucho y están aquí presentes. Entonces, esto, creo que ese mérito hay que reconocerlo. Lo han reconocido, yo estoy agradecido la medalla de oro al trabajo de 50 años, pero me la ha reconocido Europa. es increíble, me la reconozca Europa y no me la reconozca Madrid. En Villaverde un entrenador viene a trabajar. Cuando yo voy a trabajar lo pongo con florecente verde y con mayúsculas y en negrita. quiero decir que Juan Antonio es una persona exigente para la gente que está muy cerca de él, pero yo creo que es como debe de ser porque realmente al final de esa exigencia lo que realmente ocurre es que tú mismo también sacas lo mejor y siempre está al pie en del cañón y es una persona que desde que sale el sol hasta que se pone está constantemente en esa dedicación. Ha sido mi figura, mi guía siempre Santiago de Bernabéu, de todos los presidentes que yo he conocido y he conocido a los presidentes de la Real Madrid. Después, tenía mucha vista con De Carlos, con Cerezo, con Jesús Gil, aquí ha habido fotografías de todos ellos, pero que yo me sirva de ejemplo yo creo que con Bernabéu no ha habido ninguno. Un hombre de una sin fortuna, con ideas, con una tenacidad enorme, y entonces yo no me puedo comparar a Santiago de Bernabéu por la trayectoria suya está por un lado, pero lo que sí yo he tenido siempre es ha sido tenacidad, ganas, ilusión y sobre todo que lo he vivido y también me ha costado muchísimo sufrimiento, sobre todo económico. me ha dado muchas alegrías en esta entidad desde hace mucho tiempo, pero quizás una de las cosas más importantes fue la inauguración del campo de Césped. Fue un día glorioso, vino Vicente del Bosque, vinieron varias personalidades y fue una noche grandiosa, me ha habido para crear una escuela más importante, de 200 niños pasamos a 500, hemos federado 32 equipos, pero creo que marcó un antes y un después un antes y un después en la instalación del Césped Artificial en todos los campos. Yo pasé una época mala cuando la muerte de mi hijo fue, para mí fue muy duro, muy duro para mí y para mi mujer y para mi familia y entonces estuve dos o tres meses dos o tres meses que no reaccionaba, no pude, no reaccionaba gracias a mi hijo que está en el cielo pero me ayudó de ahí, gracias a Galán que está aquí que es otro hijo mío, a Fernando, a mucha gente que me ha querido y sobre todo a mi mujer, que le demos todo a mi mujer, que ha sido la que me ha ayudado, la que me soporta y la que me lleva para adelante, si no, era imposible, era imposible sacar adelante el lío y el trabajo que yo estoy haciendo y por eso la medalla es una gran satisfacción para mí y la comparto con todo el mundo, esta medalla no es solamente mía, primero de mi familia, de mis amigos, de mis socios, de toda la gente que me quiere y toda la gente que me ha ayudado para seguir esta trayectoria. Estar casada con Juan Antonio es estar casada con el fútbol porque el fútbol lo lleva encima él y yo pues estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho, de lo que ha creado y que esté al frente del equipo del club. Desde Madrid, desde la Semana Europea del Deporte, os invitamos a todos los espectadores a que practiquéis deporte, que lo experimentéis, experimentéis todos esos valores que nos dejan y a que veáis Madrid se mueve. Yo me muevo por el liceo. Yo me muevo por una vida saludable. Yo me muevo por superarme a mí mismo. Yo me muevo por el fútbol porque me gusta. Hoy despedimos nuestro programa de Madrid se mueve con otra noticia que no es demasiado buena, ya que acaba de salir y lo ha publicado la web del Deporte Municipal Mundideporte una nueva encuesta sobre sedentarismo a nivel mundial. Se han hecho estudios en 27 países y el resultado es que España está entre los países más sedentarios del mundo. El 30% de los españoles realiza insuficiente actividad física y luego hay otros veintitantos que no realiza nada o prácticamente nada de ejercicio. Por tanto que nuestras autoridades tomen buena nota de ello y por ello estamos aquí en un sitio abierto ideal para moverse porque como siempre se decimos basta con andar basta con caminar luego amigos espectadores moveros y moveros ¿por qué? Pues por algo tan importante como vuestra salud. Para que al saber Moving All the people moving One move For just one dream We say moving All the people moving One move For just one dream One move For just one dream Moviéndose